Y va a iniciar a grabar. Vamos a ver. Tengo dos pantallas. En ocasiones estoy mirando a esta de acá, pero mi cámara está enfrente. Entonces, por si ven que veo hacia allá, es por eso. Entonces, nuestros encuentros van a estar siendo grabados, como en este caso. Y van a estar siendo colgados en la plataforma y enviados por el grupo de WhatsApp también para que ustedes, si alguno no puede estar o si quieren repetirlo, porque hay algo que no entendió bien, pues van a tener ese material disponible para ello. Bien, entonces, vamos a iniciar con Anadelis. Anadelis. No sé si puede hacer su intervención en este momento. Los micrófonos por lo regular yo los pongo en mute para que así ustedes, para que así la grabación salga lo más clara posible. Entonces, pueden quitarle el mute y luego. Lo colocan nuevamente. Bueno, Anadelis parece que no está por acá. Continuamos con Eugenia. Eugenia, está por aquí. Saludos, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Eugenia Piñeiro. Es un placer esta noche estar compartiendo con ustedes. Soy de la provincia de Barahona. Soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Y ejerzco lo que es o me ocupo en auxiliar de enfermería. Excelente. Muchas gracias. Bienvenida. Yulisa Batista. Yulisa Batista. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Yo soy Yulisa Batista. Soy médico de profesión. Actualmente estoy en la Dirección Provincial de Salud Barahona como médico epidemiólogo. Y resido en Barahona. Excelente. Muchas gracias. Katherine Cuevas. Katherine Cuevas. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Mi nombre es Katherine Cuevas. Resido en la provincia de Barahona. Soy licenciada en Administración de Empresas. Y actualmente trabajo en la Junta Central Electoral de Pensiones de Barahona. Muchas gracias, Katherine. Milaiki Pérez. Buenas noches, maestro y compañero. Mi nombre es Milaiki Pérez. Soy licenciada en Educación. Actualmente trabajo como encargada de almacén aquí en Barahona. Excelente. Muchas gracias. Continuamos con Paloma Ramírez. Paloma Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, maestro y compañero. Mi nombre es Paloma Ramírez. Licenciada en Administración de Empresas. Y me desempeño en el área de Servicios y Servicios al Cliente. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Ángela tiene la mano levantada. Adelante, Ángela. Buenas noches, maestros y compañeros. Mi nombre es Ángela María Gómez López. Soy licenciada en Mercadeo. Y me desempeño en la parte de Gestión Universitaria, específicamente en el área de Bienestar Estudiantil. Y docente universitario. Muchas gracias. Ramón Medina. Buenas noches a todos, maestros y estudiantes. Mi nombre es Ramón Medina Pérez. Resido en Santo Domingo. Y soy profesional en el área de Peluquería y Belleza en general. Excelente. Bienvenidos. Seguimos con Wendy Acosta. Wendy Acosta. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros y maestros. Mi nombre es Wendy Acosta Carrasco. Soy licenciada en Hotelería y Turismo. Y soy de Paraíso, de Barahona. Excelente. Muchas gracias. Vamos a ver, María. María Cayo. Muy buena noche, profesor. Muy buena noche a todos. Mi nombre es María Estela Cayo Zamboy. Soy licenciada en Bianálisis y vivo aquí en Barahona. Muchas gracias. Wilber. 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 Soy ingeniero químico. Me desarrollo como supervisor en una planta productora de alcohol. Excelente. Muchas gracias. ¿Iradia? Buenas noches. Mi nombre es Iraida Castro. Entré ahora. No sé cuál es la temática, querido. La temática es presentarse, su área de formación y desde dónde está conectado. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, ya le dije a Iraida Castro. Soy maestra. Y soy de Santo Domingo. Excelente. Yudel Quilara. Buenas noches. Bendiciones para todos, maestros, compañeros. Mi nombre es Yudel Quilara. Soy licenciada en Bioanálisis y soy de Barahona. Excelente. Muchas gracias. ¿Falta alguien por presentarse? Que no haya mencionado. Sí, buenas noches, maestra. Y buenas noches para todos. Mi nombre es Odil Karina Amador. Soy licenciada en informática, maestra y me conecto desde Barahona. Muchas gracias, Odil. Perfecto. Vamos a darle el chance a Donny. Donny, tenemos una pequeña dinámica presentándose, su área de formación y desde dónde conecta. Adelante, Donny. Pensé que no nos escucha bien. Bien. Bueno, líderes. Así como ustedes han podido. Ah, bueno. Adelante, señor. ¿Cómo está, maestro? Ahora fue que entré. Todo bien. Gracias a Dios. Tenemos una pequeña dinámica aquí presentándose con su nombre, su área de formación y desde dónde conecta. Ok. Mi nombre es Donny Félix. Soy de aquí de Barahona. Estoy conectado y trabajo en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Soy en Barahona. Excelente. Muchas gracias. En el área de uso. Gracias a usted, maestro. Bien. Bueno, como ustedes han podido observar, la virtualidad dentro de las, dentro de las bondades de la virtualidad es que nosotros podemos estar en diferentes lugares. Aunque hay pocos de Santo Domingo en este grupo, lo cierto es que entre Santo Domingo y Barahona hay una distancia muy grande. Y el hecho de que ustedes puedan estar en Barahona y los pocos que estamos en Santo Domingo y que estemos sosteniendo este encuentro a esta hora, sin temor a que luego de que terminemos tenemos que ir a Barahona, que ustedes tienen que venir a Santo Domingo, realmente eso es una bendición. Bien. Y precisamente de eso trata el curso, de llevar lo que es la capacitación a la virtualidad. Como es de conocimiento de todos, esto no es algo nuevo. Bien. Inclusive, incluso antes del tema de la pandemia, no era algo nuevo. Infotech, para que tengan una idea, Infotech tiene cerca de unos 15 años más o menos trabajando virtualidad, desde cuando inició. O sea, estamos hablando quizás de 2008, 2009, por ahí en esa época. Ya se estaba hablando de virtualidad. Claro, no tan desarrollado como ahora, pero ya se veían cursos virtuales en los cuales el participante podía ir tomando esos pequeños cursos y poco a poco fue avanzado. El tema de la pandemia realmente puso a prueba esta temática de trabajo y esta modalidad de impartir docencia, que es la virtualidad en la cual realmente el participante tiene una mayor, en este caso, responsabilidad de su propio desarrollo. Bien, entonces, realmente el tema de esa responsabilidad es súper importante para lograr el objetivo. El facilitador siempre va a estar ahí apoyándole y dándole seguimiento, pero si usted no pone de su parte y da esa milla extra, no lo va a lograr. Y desde ese punto de vista, es que ustedes, como futuros facilitadores o formadores en ambiente virtual, es como lo deben ir perfilando y visualizando. Bien, en este curso se van a trabajar, se va a trabajar en dos aristas. La primera es la parte metodológica, la parte metodológica en el ambiente virtual, orientado a la virtualidad. Bien, y la segunda arista va orientada al uso de la plataforma. Al uso de la plataforma, pero ya como un tutor virtual, en el cual usted puede hacer modificaciones a la estructura de su curso. Y por qué no crear su propio curso virtual, si no está en la virtualidad aún. Bien, entonces, todo esto es importante. Entonces, como parte del contenido del curso, tenemos la unidad de general, que ya está abierta, desde hace ya prácticamente unos 5 o 6 días. En esta unidad general tenemos la parte de la inducción, en la cual vemos algunos foros, como esto que tenemos acá, la descripción del curso. Programa, todas estas informaciones, los resultados esperados y en base a qué criterios se van a evaluar. Cómo está estructurado el curso como tal, cómo ver sus calificaciones. Básicamente, esta unidad de general, lo que le va a ustedes es a guiar sobre cómo manejarse en el entorno virtual y cómo utilizar la plataforma, los puntos básicos. Entonces, aquí se les da la bienvenida cordialmente al curso, en donde se les indica que van a encontrar varios bloques de trabajo, con guías, instrucciones, actividades, foros. Todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Bien, entonces, muy importante, muy importante, cada módulo de los módulos que vamos a estar impartiendo deben ser aprobados con un mínimo de 80 puntos. Bien, y en este caso, modestia aparte, corren con la suerte de tenerme como facilitador. Porque soy una persona, me considero una persona muy flexible, que me considero una persona muy flexible. Y en este escenario, lo digo, ¿por qué? Porque este tema de los 80 puntos realmente es muy riguroso. Bien, y por lo regular, soy muy flexible en el tema de que, bueno, si le faltan algunos puntos para usted poder concluir ese módulo y poder pasar al otro módulo, y ya esa actividad venció, y yo me doy cuenta que usted ha venido trabajando de una manera consistente, que realmente tuvo un imprevisto, que las excusas, que realmente tienen fundamento, pues, se le da esa oportunidad de que usted haga esa entrega para que complete y pueda aprobar el módulo. Bien, entonces, no les recomiendo dejar todas las actividades para último minuto. ¿Por qué? Porque son muchas actividades que ustedes van a tener que ir trabajando en la semana. No es que van a tener que tomar la semana entera para hacerla, ¿no? Porque yo sé que ustedes tienen sus otras cosas. Pero el curso como tal, si usted tiene conocimiento de informática, va un poquito más suave, porque ya hay muchas cosas que él va a conocer en el ambiente de, por ejemplo, manejo de internet y cosas así. Pero los que no tienen conocimiento de informática o tienen muy poco conocimiento de informática, entonces tienen que prestar atención a los videos que vamos a estar compartiendo, a los encuentros, si tienen que repetirlo, vuelven y los repiten. Entonces, ya ahí es importante que tome su tiempo para esto. Bien. Entonces, si no dejan para última hora, es muy probable que el tiempo no le dé. Y aunque no le vamos a impedir que haga la entrega fuera de fecha, ya pueden ir viendo lo flexible que soy. Les permito que hagan la entrega fuera de fecha. Pero el hecho de que les permita que hagan la entrega fuera de fecha no les va a impedir la penalidad por entrega fuera de fecha. Bien. ¿Por qué? Porque así respetamos a las personas que sí pudiéramos sacar su tiempo y dedicarse para hacer su entrega a tiempo. Entonces, muy importante esa parte. Entonces, líderes, esta es la bienvenida. Luego vemos la descripción del curso. En este caso, el curso está orientado a mostrar el camino al tutor de cómo dar seguimiento a los participantes de las acciones formativas a través de un ambiente virtual de aprendizaje. El curso tiene 60 horas de duración. En este caso consta de cuatro unidades temáticas con sus correspondientes actividades prácticas. Creo que aquí hubo un error, porque aquí son cinco unidades. Aquí parece que hay. Bien, entonces, estas son las diferentes unidades. Formación por medio de las TIC. Crear el ambiente de trabajo, que es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Seguimiento grupal e individual. Monitoreo del aprendizaje y el proceso. Y la evaluación final y cierre del proceso formativo. Bien, entonces, estos son los diferentes módulos que nosotros vamos a ir trabajando. Si se fijan, ya los módulos, inclusive, ya están aquí debajo. Solamente ustedes tienen disponible la unidad general y la unidad 1. Pero los demás están por aquí debajo, aunque estén ocultos para ustedes. Bien, entonces, el cronograma tiene aquí la carga horaria, la unidad que vamos a trabajar, los objetivos, el contenido de cada una de ellas y las actividades a realizar. Esto ustedes lo pueden ir revisando un poquito más despacio. Entonces, pues, es parte de cómo vamos a ir trabajando la metodología mediante el transcurso del curso. Maestro, disculpe. Ajá. ¿Usted está proyectando? Sí, no lo veo. No puedo escucharlo, no. Al parecer, ella tiene problema, maestro. Tiene problema, parece. Era ella, sí, porque en mi caso lo puedo ver. Ella tenía que entrar, perdón, salir y entrar para que se le proyecte. Ahora sí, ahora lo puedo. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos los resultados esperados y los criterios de evaluar. En base a estos criterios es que se van a ir evaluando las diferentes unidades. Entonces, es importante también que vayan relacionándose con esto para que sepan en base a qué lo vamos a estar evaluando. Bien. Ya aquí nos muestra cómo el curso está compuesto, ya lo que es el área de trabajo como tal. Ustedes deben de tener actualmente un curso que se llama formación de tutores en ambiente virtual. Y también deben de tener un área práctica de formación de tutoría en ambiente virtual cuando ustedes acceden a la plataforma. Este es el curso como tal, en el cual tenemos el contenido que estamos impartiendo en este momento. Esta área práctica es un área práctica que la vamos a estar viendo más adelante en la unidad 1, en la cual ustedes van a, recuerden que hablamos que son dos aristas. La parte metodológica la vemos acá. Bien. En la primera parte, acá. La parte del uso de la plataforma lo vamos a ver aquí, poniéndolo en práctica a ustedes aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a poder agregarle contenido a una unidad y usted va a poder crear sus propios recursos y colgarlo en este espacio que van a tener un espacio ahí para cada uno de ustedes. Si alguno en algún momento tiene una duda, mientras yo esté explicando, como tengo la otra pantalla acá y no me doy, me concentro en la explicación, me pueden abrir su micrófono, me piden la palabra y con gusto se la cedo para que entonces aclaren cualquier duda que tengan. Porque la mano a veces no la, no la visualizo de inmediato cuando la levanten. Bien, entonces también está el tema de ver las calificaciones. Ustedes aquí en el lado izquierdo tienen este botón de calificaciones en donde van a ir viendo. Por lo regular, cuando ustedes hacen las entregas en la próxima semana, entonces, cuando se habilita el contenido, se habilita esta semana, ¿verdad? Van a tener un tiempo prudente que por lo regular es una semana para concluir. Luego de que concluye ese tiempo, entonces yo hago la evaluación de lo entregado hasta ese momento. Bien, cuando se hace la evaluación de lo entregado hasta ese momento, por lo regular se comparte un cuadro similar a este cuadro que está acá, por ejemplo. Un cuadro similar a este. Donde se va a ir viendo el avance por unidad o por módulo según vayamos avanzando en el curso. De manera tal que si usted tiene que hacer un ajuste en alguna de las calificaciones, usted lo puede hacer antes de que él lleguemos al final. Bien. Entonces, eso parte también de la flexibilidad. Entonces, aquí le voy mostrando paso a paso cómo usted ve sus calificaciones. Para todo hay un manual. Para todo tenemos un manual. Quizá no es el manual más actualizado. Porque esto de las versiones de las plataformas va cambiando con mucha frecuencia. Pero si es válido, pues es muy similar al actual. Bien. Entonces, de entrada, les recomiendo crear una carpeta en su computadora. Usted va a crear una carpeta que se va a llamar como se llama el curso. Y dentro de esa carpeta usted va a guardar, usted va a crear, perdón, las unidades que vamos, usted va a crear una carpeta dentro de esa carpeta del curso. Que se van a llamar carpeta unidad general. Carpeta, módulo 1 o unidad 1. Bien. Y dentro de cada una de esas carpetas, usted va a ir guardando las diferentes guías y actividades que usted entienda que le pueden ser de utilidad más adelante. Una vez finalizado el curso, ya no van a estar disponibles esas herramientas. Entonces, si usted tiene su archivo guardado, cuando usted tenga que impartir docencia virtual, ya tiene ahí una fuente a donde usted ir a revisar cualquier punto que no tenga claro en ese momento. Bien. Entonces, eso de entrada, se lo recomiendo. Lo pueden hacer mañana mismo. Bien. Entonces. Ya vimos el tema de las calificaciones. Si se fijan, vamos viendo contenido poco a poco. Aquí le va mostrando cómo usted colocar su fotografía. Cada uno de ustedes tiene un perfil como el que yo tengo acá. En el cual usted puede colocar su fotografía y puede colocar aquí su formación profesional, crear su propio perfil. Ya aquí tenemos algunas otras guías sobre cómo el significado de los íconos en Moodle, en la plataforma. Moodle se llama la plataforma en la cual ustedes están navegando, que es la plataforma virtual que se utiliza en Infotel. Aquí se visualizan los significados de algunos íconos. Esto es en sentido general. No es que vamos a hacer nada con eso por ahora, pero es importante que ustedes se vayan relacionando con los íconos y lo que representan. Si voy muy rápido, me dejan saber, que a veces yo me emociono y sigo hacia adelante. Entonces, vamos a ir viendo brevemente estas guías. Esta nos indica cómo realizar buenos aportes en foros. Y este es el protocolo de los participantes en ambiente virtual. Entonces, por ejemplo, esta. Es muy importante esta, pues a la hora de nosotros evaluar a los participantes. En este caso, un foro. Aquí se le llama foro. El foro es una actividad en la cual se plantea un tema regularmente de debate. Bien, y ese tema los participantes deben desarrollar y dar su punto de vista sobre el tema en que se esté tratando. Pueden haber algunos foros también de socialización en el cual el formador pueda colocar lo que es una dinámica, como esa que nosotros hicimos en este caso fue oral, pero escrita a nivel de los foros. Y esa herramienta que es llamada foro permite la interacción entre participante y participante y participante y facilitador. Por ejemplo, acá lo podemos identificar con este logo de color púrpura, que son foros. Mírenlo aquí. Foro de comparte y conoces tus compañeros, que eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Ya veo que muchos han hecho su participación y básicamente estos son foros. Bien. Dentro de las funcionalidades que tienen los foros es que son interactivos, permiten la interacción de todos los integrantes del curso. Y adicional a esto, permiten también ser evaluados, son evaluables, aceptan un puntaje. Hay algunos que no. Por ejemplo, un foro de dudas. Entonces, si usted va a expresar una duda, yo no le voy a dar un punto por eso. Pero, si en algún momento se contempla, pues también podemos agregarle un puntaje a ese foro de dudas. Entonces, aquí pueden ir viendo la cantidad de puntos que representa cada uno de los foros. Tanto la unidad general como la unidad 1 son acumulativos. O sea, te van a ir acumulando puntos hasta lograr el 100% o los 80 mínimos requeridos para probar el modo. Entonces, el tema de cómo realizar buenos aportes en los foros, esta guía es interesantísima, pues nos va indicando paso a paso lo que es una buena participación. Por ejemplo, las siglas TIGRES, el acrónimo, es un acrónimo para acordarnos fácilmente de cualidades que uno debería verificar que se cumplen cuando se hace un aporte en una discusión pragmática en la red. Por ejemplo, la T hace referencia a un título disciente. Quiere decir que refleje el contenido, que refleje el contenido de ese mensaje. Cuando hay muchos aportes en un foro de discusión, los participantes no tienen tiempo de leer todos los mensajes, pero sí analizan los títulos que haya. Seleccionan y leen lo que les llame la atención. Eso es lo mismo, por ejemplo, que un titular de un periódico. Cuando lo estamos viendo en el periódico, vemos cuál es el titular que llama nuestra atención. Y en base a eso, entonces, nosotros podemos ir a ese mensaje. Entonces, cuando nosotros estemos participando en un foro, en el curso, debemos hacerlo con un título que llame la atención para que los demás hagan su aporte. Pero si mañana usted va a colocar un foro para sus participantes, también tiene que tener un título llamativo para que haga referencia a eso también. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de respuestas que podemos tener. Por ejemplo, excelente, el título es provocativo y refleja la intención y el contenido del mensaje. El título es bueno cuando se relaciona con el contenido del mensaje, pero no subraya la intención. Es regular cuando hay un título, pero está poco relacionado con el contenido. Y es inaceptable cuando no hay ningún título o es solo, en este caso, la respuesta automática puesta por el sistema. Entonces, según vayan aquí dándole una pequeña leidita, van ahí viendo las diferentes definiciones para las diferentes letras del acrónimo. Bien, y la idea es que vayan tomándose en consideración en cuenta para cuando vayan a participar en los foros y, ¿por qué no? Cuando vayan a crear sus propios foros, porque en el área práctica van a crear sus propios foros. Ya este tema del protocolo de los participantes salió en mucho, estaba muy orientado al tema de la pandemia en su momento. Pero realmente hay algunos puntos muy interesantes en cuanto al uso de la plataforma. Visitar diariamente la plataforma, quizás no diariamente, porque sé que ustedes cada uno tienen sus quehaceres. Pero hacerlo con frecuencia, pues si lo dejan para el último minuto, si se fijan, es un contenido significativo. Comunicarse con el tutor asignado de forma continua, si entienden que en algo les puedo colaborar, siéntanse en la confianza. Para eso es el grupo de WhatsApp o los foros de dudas que tenemos en la plataforma. También, incluso por correo electrónico, si así lo desean. Disculpen. Entonces, realizar la tarea que se les asignen y entregarla en la fecha estipulada, en los medios establecidos. Informar de forma inmediata al tutor o administrador de la plataforma. Si tienen la necesidad o hay una situación de causa mayor que tenga que abandonar el curso, esperemos que no. Ingresar a la plataforma en los primeros cinco días. Ya ven que hay mucho que lo han hecho. Cuidar su lenguaje de acuerdo a las normas de educación y cortesía. No se atender el lenguaje ofensivo o expresiones que atenden contra el buen desenvolvimiento de las acciones formativas. Y así sucesivamente. Aquí hay unos cuantos que les invito a repasar. Repasar. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración de lo que hemos visto? Todo claro por aquí. Claro, todo muy claro. Entonces, aquí tenemos la guía de Infotech Virtual. Si se fijan, lo vamos desgrosando de arriba hacia abajo, bien detalladito. Hay algunos enlaces como estos que son exclusivamente para los tutores que ustedes no lo, por eso no lo tomo en cuenta porque ustedes no lo están viviendo en este momento. Si se fijan aquí dice, oculto para los participantes. Bien, entonces esos que simplemente los hago. Entonces, la guía de Infotech Virtual les va a orientar sobre la parte de los procesos de cómo se maneja Infotech Virtual. En base a esta pequeña guía, ustedes van a tomar esta evaluación, que es la evaluación de la guía de Infotech Virtual. Esta evaluación ustedes la pueden tomar cuando gusten y cuantas veces quieran, hasta alcanzar los cinco puntos. Bien, la idea precisamente es darle la entrada ya de manera formal a esta acción formativa con estas primeras puntuaciones que ustedes van a obtener en esa pequeña evaluación. Que el contenido es en base a esta guía que está cargando, para que termine descargando. Y básicamente vemos información sobre la estructura del curso, el mínimo para probar, cómo está estructurada en Infotech Virtual. Eso es para que ustedes conozcan un poquito más sobre la metodología y la cantidad de curso al mismo tiempo que pueden tomar, aunque eso varía con cierta frecuencia, dependiendo de cómo estemos. Pero básicamente es, en base a esto, ustedes van a tomar esta pequeña guía, esta pequeña evaluación, que la pueden tomar cuantas veces quieran. No hay problema con eso. Les recomiendo, cuando ustedes lean la guía de la unidad, trabajar de inmediato los foros, la evaluación teórica y por último, las actividades entregables. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la guía, ya le queda más fresco, responde los foros, hace la evaluación teórica y ya la actividad práctica la puede hacer más tranquila. Bien, en esta unidad general, los foros, por ejemplo, de conoce a tu compañero, las reglas y expectativas, el foro de dudas. Entonces, inclusive este foro de vamos al patio, en el cual ustedes pueden debatir temas abiertos ahí. Estos son foros para nosotros ir como adentrándonos en el curso, como tal. Entonces, si se fijan aquí, en el foro de comparte con tus compañeros, básicamente vamos a socializar un poquito. Yo me les presento, les hablo sobre mi formación profesional y de algunas cosas que me gustan hacer cuando tengo mi poco tiempo libre que tengo. Entonces, les invito a ustedes a presentar, si ya veo que muchos lo han hecho, o sea que el que no lo haya hecho, les motivamos a que hagan su participación acá. ¿Cómo la hacen? Presiona aquí añadir un nuevo tópico, va a agregar su asunto, bien, o su título, que sea bien llamativo, y el cuerpo de su mensaje con su participación. Cuando concluya, va a presionar enviar al foro y ya su participación se va a colocar aquí, como todas estas que están acá, que han ido agregando sus compañeros. Bien, sus participaciones, miren aquí. Y a cada una de esas participaciones, entonces, se le van a colocar una evaluación, una calificación, en base a la participación. Bien, por eso ustedes ven que aquí esos foros tienen unas puntuaciones acá. Los que no la tienen, pues, son participación, no tienen evaluación. Por ejemplo, en el caso de este, que son las reglas y la expectativa, aquí se plantean algunas reglas en entornos virtuales, las más comunes, y se les pide si ustedes quieren agregar alguna, o cuáles son sus expectativas. Yo estoy haciendo este curso, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quiero alcanzar? Bien, entonces, ya aquí pueden ir agregando sus comentarios. El foro de dudas, ya vemos que aquí hay unas cuantas sugerencias, vamos a revisar eso mañana. Precisamente para eso se utiliza. Cualquier duda o inquietud que tengan, pueden hacerlo por esta vía. Si se sienten cómodos haciéndolo vía el grupo de WhatsApp, debido a que quizás por esa vía es mucho más rápida la respuesta, ya sea mía o de otro compañero que tenga conocimiento sobre el caso. Pues, como se sientan más cómodos. Y la forma de participar es la misma. Aquí vemos el patio, aquí están, hay de todo tipo de conversaciones, si se fijan, reflexión, chiste, arte, belleza, característica, wow, mucha participación. Me gusta eso. Y por acá tenemos la inserción al grupo de WhatsApp, que eso también lo habilitamos ya hace un tiempito. Si quieren entrar al grupo de WhatsApp, aquí está el enlace, los que aún no lo han hecho. Y por acá tenemos el enlace a Teams. Bien, aquí siempre va a estar nuestro enlace, que va a ser los martes a las nueve. Ok, entonces, antes de ver el contenido de la unidad uno. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto de la unidad general? ¿Todo claro? ¿Aclaración? Todo claro. Sí, Maestro. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora la unidad uno para ir entrando en materia. ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Me escucha como acordado? Oh, ¿qué será? Bueno, yo quisiera saber si estoy en el curso, porque he entrado a la plataforma y no me aparece. Ok. Denme un momentito para ver esa parte. Ok. El nombre es, y así mismo, ¿verdad? Iraida. Iraida. Sí, Castro. ¿Sí, Castro? Ok. ¿Me puede dar los últimos cuatro dígitos de su cédula? A ver. Ajá. 84, 38. No la encuentro en el listado, ¿no? Y en ese caso... Bueno, lo que pasa es que no es la primera persona que me comente el caso. Este grupo lo formaron realmente en la zona sur. Yo fui designado como facilitador, pero no tengo el manejo en cuanto a la parte administrativa de la formación del curso. O sea, ya cuando el curso me lo pasan a mí, ya tienen los participantes agregados. O sea, que no participo en ese proceso de inscripción de los participantes. Entonces, si en el caso de usted ya tenía una solicitud y por eso no fue incluida en este grupo, entonces es muy probable que sea incluida en otro que se vaya a formar más adelante. Yo le recomiendo que verifique con la señora Maris Leidy. ¿La conoce? No, pero podría averiguar. Ok. Pues si usted quiere, me escribe mañana por WhatsApp y vemos su caso en particular. Yo le comento para ver si tiene su expediente o... Porque como ella es la que lo forma en los cursos, en los grupos, me imagino que tiene que tener su expediente allá. Perfecto. Yo le dejé un mensaje en su WhatsApp, entonces mañana ya me contestarían. ¿Me lo dejó ahora? Hace un rato. Ahorita cuando usted colocó el link de la clase. ¿Y cómo usted se enteró de la clase entonces? Porque estoy en el grupo de WhatsApp, porque yo estaba en la lista de allá del sur. Sí, pero lo que pasa es que el grupo de WhatsApp se le envió a la lista de participantes del curso. O sea, aquí yo tengo una lista de participantes. Y a esa lista de participantes están los correos. O sea que me resulta extraño que usted haya recibido el correo si no está en la lista. ¿Me doy a entender? Ya, ya. Entonces, por si acaso hubo una confusión ahí y... O hay algo en la lista que cambió. ¿Me entiende? Por eso le hago la pregunta. Ya. Pero no hay problema. Mañana lo podemos verificar. Muy bien. Muchas gracias, Maestro. Siempre la vale. Gracias a usted. Bien, líderes. Entonces, esta es la unidad 1. Tenemos algunos foros de reflexión y hilo conductor que tenemos acá. Que deben participar en ella, en el análisis de esos datos que tenemos en esos foros. Bien, entonces, como les dije anteriormente, tenemos dos aristas. La parte metodológica de cada unidad que vamos a ir viendo a partir de la unidad 1, de la unidad 1, va a comprender toda esta parte de acá. La primera parte tiene lo que es algunos foros que tienen contenido también material didáctico. El material didáctico como tal, la parte metodológica, como es la guía de la unidad. Bien. En base a esta guía y la instrucción, se van a responder los foros de la unidad en la cual estemos trabajando. Bien. Y algunas otras guías adicionales que están acá. Ya luego de esto, aquí debajo, pueden tener algunas actividades adicionales que realizan. Eso en la parte metodológica. Bien. En la parte del uso de la plataforma, a partir de este cuadro, todas las unidades van a tener un cuadro que va a decir las siguientes actividades deben ser realizadas en el área de práctica. Ya todas estas actividades que tienen aquí son actividades prácticas que van a realizar en el aula práctica. El aula práctica, vamos a mostrar el aula práctica. Mientras carga, vamos a ir. Bien. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, antes de entrar aquí, ya vemos, por ejemplo, aquí termina lo que es el área del uso de la plataforma. Y al final, vamos a colocar aquí debajo, que ustedes no lo están viendo en este momento, pero lo van a ver a partir de mañana, la grabación de nuestro encuentro de esa semana. Y así cada semana va a tener su grabación disponible ahí debajo. Bien. Entonces, si recapitulamos un poquito, aquí arriba tenemos el hilo conductor. Si se fijan, aquí es en base a qué fueron, qué cosas fueron interesantes para usted. Todo esto que vimos aquí arriba, las expectativas y demás. Entonces, ahí usted va a hacer su participación. participación. Entonces, en cuanto a la guía, ya en la guía vamos viendo información importante sobre la parte metodológica. Y aquí se hace una pequeña comparación entre lo que es la formación tradicional y la formación a distancia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir diferenciando una de una. Entonces, en la unidad uno se va a ver la formación por medios de la tecnología, de la tecnología de la formación y la comunicación. cuyo objetivo, cuyo objetivo como tal, en este caso están aquí debajo, pero bueno, vamos a ver la introducción, que es importante también. En la introducción nos habla sobre que la formación a través de la tecnología de la información y la comunicación muestra como característica principal la separación física de los facilitadores y los participantes. O sea, que no estamos en un mismo entorno físico o geográfico, ¿verdad? Me cerca. Organización y apoyo de tutorías, aprendizaje independiente, a lo que hablaba ahorita sobre el tema de aprendizaje independiente y flexible por el tema del tiempo, de que cada uno de ustedes lo pueden hacer en el momento que tengan disponible. Comunicación bidireccional y con un enfoque tecnológico, como este tipo de encuentro, la parte del grupo de WhatsApp, los foros y demás. Teniendo como consecuencia la utilización de nuevas herramientas para lograr el aprendizaje. Convierte a los participantes en el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Se acuerdan que lo hablé hace un ratito? Tiene una participación mucho mayor, ya que este va a su propio ritmo, mientras que el facilitador pasa a ser un tutor que acompaña en el proceso, a la vez es un gestor que no supervisa directamente el trabajo, sino que lo acompaña en el proceso y retroalimenta de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir de forma asíncrona? Muy importante. Que no va a ser en tiempo real. Cuando usted hace la participación en un foro, bien, usted hace la participación en un foro, no tenemos que volvernos a encontrar como en este encuentro, que es un encuentro sincrónico. Los encuentros que son en tiempo real, como que estamos sosteniendo, son encuentros sincrónicos. Una participación asíncrona quiere decir que usted hace una entrega de una actividad, yo la evalúo cuando pueda, le coloco su calificación, le retroalimento en base a esa calificación que le coloqué y cuando usted pueda, observa esa retroalimentación. Bien, por eso es asíncrona. En la mayoría de los casos, en este caso, abriendo el abanico de las posibilidades al participante de innovar en sus aprendizajes. Me gusta hacer la lectura así como comentada para ir como de una vez como desmedusando paso a paso todo y no como que se queden en el aire. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Bien. Esto, a su vez, permite incentivar a los participantes colaborativos y cooperativos entre los participantes del curso. Por el hecho de que cada integrante realiza sus actividades y las puede enriquecer con la ayuda de otros. Si se fijan en el grupo de WhatsApp, por eso les dije hace un ratito, cuando tenga una duda, es más fácil expresarla por el grupo de WhatsApp. Porque quizás, si lo hace a través de un foro, de manera asíncrona, en ese momento quizás yo no estoy en la plataforma, pero que si usted lo tiene en el grupo de WhatsApp y yo no estoy y un compañero suyo sí tiene la respuesta, entonces va a tener una respuesta más rápida. Bien. El tutor, por su parte, debe poseer un amplio criterio sobre el uso de nuevas tecnologías que permite un manejo adecuado de ellas, el aprovechamiento de los recursos. Este proceso implica dedicar un tiempo especial para responder para responder de forma personalizada a los participantes y que pueda lograr de esta forma un acompañamiento eficaz. Imprescindible para evitar el alto nivel de deserciones a los que se enfrenta cualquier formación en el cual no haya presencialidad. Y por eso hablaba del tema de la flexibilidad. Recuerda que lo dije al inicio, soy flexible. Porque aunque aún estando al nivel que ustedes están, imagino que la mayoría ya hizo la formación metodológica, ya muchos de ustedes son profesionales y todo lo demás. Tienen mucha cosa en su día a día, igual que yo también. Pero ustedes están aquí por algo. Algo los movió a ustedes estar acá. Y muchas veces el abrumarse con tanta información que estamos viendo en este momento, dicen, wow, pero es demasiado para mí o quizás no tengo el tiempo en este momento disponible para ellos. Y lo primero, y la salida más fácil, ¿cuál es? Desertar. Inmediatamente usted se quita esa responsabilidad, pero no logró su objetivo, que es por el cual usted está aquí. Bien. Entonces, nosotros los tutores en ambiente virtual debemos de ser flexibles en el sentido de que no es que vamos a ser permisivos hasta el nivel de que no tenga sentido. sino que el seguimiento es vital y según vayamos avanzando las diferentes unidades ustedes se van a dar cuenta porque hay una unidad que es específicamente del seguimiento al participante. Y si hay un participante que trabajó bien en el primer módulo, trabajó bien en el segundo módulo, trabajó bien en el tercer módulo, en el cuarto módulo le empezó a ir mal y en el quinto módulo no participó, ese participante queda en el capítulo. ¿Qué situación tú tienes? ¿Te ha pasado algo? ¿Necesito una prórroga? Bien. Porque ese es nuestro enemigo principal en las acciones formativas a distancia es la deserción y muchas veces por no ser un poco flexible, por no darle seguimiento a los participantes y así sucesivamente. Bien. El tutor se convierte en un animador que te enviene para dirigir el proceso y que hace sentir a los participantes acompañados aunque estén en la distancia. Dentro de los resultados de aprendizajes con el estudio de esta unidad usted será competente para establecer las diferencias existentes entre la formación presencial y la formación a distancia, identificar las modalidades de formación en línea, explicar la característica de la formación e-learning, identificar la característica que tipifican al tutor virtual y la importancia de su implementación para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera eficiente, explicar las fases del proceso de tutoría determinando los aspectos fundamentales que intervienen en cada fase. Entonces, ya aquí, no pretendo leer la guía completa porque realmente el tiempo no nos va a dar. ya eso aquí lo voy a dejar para que ustedes la analicen y la vayan leyendo. Pero si hay una parte bien importante que me gusta mucho recalcar, aquí si se fijan, ya entra en juego lo que es la formación a distancia como tal, los principios pedagógicos de la educación a distancia, que es importante que lo conozcan, las generaciones de la educación a distancia, las modalidades de formación online, el e-learning, el B-learning, el M-learning, mirenlo aquí, la característica de la educación a distancia. Pero aquí hay un comparativo que me gusta siempre mostrarlo, que es este que está acá. Pues aquí vamos viendo ya las diferentes etapas, por ejemplo, cuando la formación es presencial, el facilitador y los participantes están físicamente presentes en el mismo espacio-tiempo durante las clases. Mientras que en la formación a distancia, el facilitador y los participantes pueden no estar presentes físicamente en un espacio-tiempo. El participante tiene un rol activo en el proceso de aprendizaje. Y así él va haciendo pequeños comparativos entre los diferentes medios que se van utilizando en las diferentes modalidades. también aquí si se fijan vemos los conceptos de sincrónica y asincrónico de los cuales hablábamos hace un ratito. O sea que aquí está toda la información que es importante que lean antes de participar en los foros y ver el contenido de acá. En cuanto a las asignaciones ya de la parte metodológica tenemos acá esta asignación de la unidad 1 y esta evaluación teórica. La asignación de la unidad 1 es un documento estas asignaciones que son así de este tipo es un documento que usted lo va a descargar y una vez que usted lo descarga tiene aquí unas actividades que usted debe realizar en base al contenido de la guía de la unidad. Bien esas esa actividad cuando usted la completa y la guarda con su nombre entonces usted la va a cargar acá donde dice coloque aquí la asignación de la unidad 2 le doy un clic aquí aquí le va a aparecer un botón que va a decir añadir envío bueno ya veo que hay algunos que han hecho su participación añadir envío y entonces va a arrastrar ese archivo y lo va a cargar en la plataforma bien entonces esa es la forma en la que vamos a ir trabajando hasta el momento alguna duda sé que es mucho contenido sé que quizá tienen dudas que les va a tomar un poco más de tiempo pues tienen que digerir el contenido y tienen que leer el contenido pero en sentido general cuando digo que si tienen alguna duda es en cómo va cómo vamos a trabajar la metodología vamos a ver don adelante maestro yo quisiera saber la parte la parte la parte la parte práctica que yo no veo cómo cómo entrar porque no me deja entrar la nada de de cómo subir foro ni nada usted todavía no lo ha habilitado eso vamos vamos para allá ustedes ya ya ustedes deben de tener este este curso también que se llama área de práctica formación de tutor en ambientes virtuales no lo tenemos no cuando usted está en su tablero una pregunta maestro vamos a mí no se me refleja todavía la parte práctica una pregunta maestro que vamos con ok gracias vamos a ver qué nos dice Eugenia bien maestro la pregunta mía estamos en el curso que tenemos asignado como estudiantes yo supongo o asumo que en el módulo que usted va a colocar práctico vamos a asumir un rol de tutor o de maestro para poder realizar las prácticas sí ficticio sí pero como de tutor correcto ok bien ya Eugenia tiene conocimiento ya yo sé que Eugenia tiene conocimiento entonces Eugenia puede ser buena monitora del curso ya usted sabe Eugenia entonces básicamente miren cuando ustedes entran a la plataforma van a entrar a lo que se llama el tablero bien el tablero es esa área principal en la cual ustedes ven los cursos que ustedes tienen cargado aquí cuando ustedes entran al tablero usted va a encontrar ahí los dos cursos si no lo pueden visualizar en el área de práctica me lo dejan saber y entonces ya yo mañana lo veo con el equipo técnico bien si se fijan este es el tablero en donde se ve la actividad en el curso que usted accedió recientemente y aquí debajo se muestran los cursos que usted tiene minimice minimice un poco minimice un poco para que se vea mejor minimice un poco el tablero pero yo se veo algo así se ve muy cerca muy aumentado se ve muy aumentado vamos a ver porque yo creo que quizás es el suyo porque vamos a ver así se ve mejor ahí creo que el problema es él porque nosotros lo veíamos perfecto como estaba ok pero bueno la idea es que aquí ustedes tienen los dos cursos bien deben de tenerlo los dos si solamente tienen este y no tienen este no lo pueden ver este el área de prácticas ahí en la proyección si en su perfil digo yo cuando usted entra con su usuario disculpe vamos a ver Wendy si maestro cuando si disculpe cuando yo entro a mi plataforma si lo puedo ver tengo el área de prácticas y la de formación de escritores ok muchas gracias entonces si Wendy lo puede ver todos los demás lo pueden ver si alguien tiene una situación en particular me deja saber entonces cuando ustedes entran al área de práctica que es esta que está aquí van a encontrar estas instrucciones y van a encontrar estos tópicos ok tópico 1 tema 1 tema 2 tema 3 nosotros en el curso completo vamos a utilizar una única aula práctica que vamos a compartir entre todos los participantes y esa aula práctica va a estar separada por tópicos cada uno de ustedes va a identificar su tópico y va a empezar a trabajar ahí según vayamos avanzando unidad tras unidad bien entonces por ejemplo si vemos la primera actividad del área de práctica nos habla actividad 1 recuerden el cuadro negro debajo del cuadro negro actividad 1 para el área de práctica identificar el área de práctica aquí debajo tenemos una guía que les va a ir indicando paso a paso cómo usted hacer esa actividad cómo usted identificar mire le da un clic aquí y esa guía usted la guarda la descarga y la guarda en su carpeta que hablamos al inicio usted va a crear una carpeta para cada unidad para que tenga ahí sus herramientas Katherine adelante sí maestro disculpe quería decirle que ayer cuando yo estaba verificando la plataforma a mí no me aparecía el área de práctica y visualizando el instructivo hay una parte donde usted le da a un botón y el área de práctica se le activa en mi caso me pasó así y yo pude activar mi área de práctica inclusive ayer la tuve visualizando sí lo que pasa es que inicialmente no estaba activada déjenme ver porque yo solicité que me la activaran y le voy a decir a qué hora exactamente me la me la habilitaron para ver si coincide ayer la habilitaron la habilitaron la habilitaron a eso de las 12 y 53 más o menos bien entonces el aula práctica mira aquí como le decía la práctica para usted modificar cualquier contenido debe primero presionar aquí activar la edición una vez se activa la edición cada uno de los ítems va a aparecer este botón que dice editar editar lo ven y aquí usted puede darle a este lapicito y entonces colocar su nombre que es lo que sigue mira aquí su nombre y presiona enter o sea que básicamente es siguiente siguiente usted va a ir leyendo y va a ir ejecutando listo bien una vez usted realice su actividad por ejemplo yo vengo acá activa la edición miren aquí los botoncitos de editar lo ven voy a iniciar con el tópico 1 aquí voy a poner le doy al botón del lápiz edward pillar presiono enter ya ya identifique mi área de trabajo cada uno de ustedes va a identificar va a tomar una área de esta y la va a identificar cuando usted la identifique usted debe cargar porque como todos ustedes tienen aquí permiso de administrador permiso de profesor bien ustedes van a poder todos editar el contenido entonces cada uno de ustedes tienen que colocar una evidencia aquí donde dice coloque aquí la asignación de la actividad 1 deben colocar una evidencia en el curso de que usted identificó su área de trabajo ¿por qué? porque si mañana Paloma viene y me modifica mi área de trabajo porque todos tenemos lo mismo permiso y ya el facilitador no lo ve entonces no hay participación de esa persona que hizo su actividad bien entonces usted va a venir aquí va a decirle añadir envío aquí que aparece un documento un botoncito y ahí entonces usted va a agregar esa captura de pantalla mírelo aquí donde dice cuando realice la actividad debe realizar una captura de pantalla colocar la imagen la captura en un documento de Word y guardarlo en PDF y enviarlo por esta misma vida aquí se le muestra un instructivo sobre cómo guardar un documento de Word a PDF y otro instructivo sobre cómo colocar sus asignaciones entonces ¿cómo yo hago la captura? hay una hay una tecla en la parte superior después de F12 en su teclado que se llama print screen o imprimir pantalla o impant a la derecha entonces cuando yo la presiono me permite a mí yo hacer una captura de esto y esa captura esa imagen es la que yo voy a cargar la copio abro mi documento de Word y y cuando lo voy a guardar ese es mi documento de Word le digo archivo guardar todo esto va a quedar grabado por eso es importante que la grabación luego ustedes la van a tener disponible donde la quiero guardar en descargas en este caso le vamos a poner área práctica aquí le digo que va a ser un documento pdf pdf le digo guardar dice que ese nombre ya existe le voy a decir que lo reemplace y ya ese documento quedó guardadito ahí y yo puedo aquí cargar mi evidencia voy a cambiarme aquí como mi rol a estudiante para que ustedes vean como lo van a ver ustedes le dicen aquí añadir envío y en este cuadrito que les va a aparecer van a agregar ese documento pdf mirenlo aquí área pdf voy a esperar que termine de cargar y voy a gastar el archivo acá y ya ahí el archivo se lo envía mirenlo aquí el cuadrito donde apareció voy a arrastrar el archivo lo dejo caer acá y una vez aparezca aquí le digo guardar cambios una vez usted haga eso ese documento me va a aparecer a mí como que usted hizo una entrega y que esa entrega está pendiente de evaluación yo voy a ir al área de trabajo voy a ver lo que usted entregó y en base a eso entonces le voy a colocar la calificación y le voy a retroalimentar con el acá le voy a retroalimentar aquí entonces eh dudas vamos a ver Ángela adelante disculpe maestro estoy observando en el aula de práctica que usted deja un digamos una indicación en el orden de los tópicos para cada persona un listado pero mi nombre no está en ese listado no lo que pasa es que este listado es lo agregan siempre en el aula práctica parece como que está en el template y realmente no utilizo esa metodología esto yo lo voy a eliminar mañana bien no utilizo esa metodología porque porque siempre alguien toma un tópico que no le corresponde entonces se crea una discusión de ah no que Juan Pérez tomó el tópico de de José y siempre pasa lo mismo entonces lo que hacemos es que usted va a tomar el tópico siguiente que está disponible aleatoriamente exactamente lo que sí ya cuando usted lo tome a cada uno de esos de esos tópicos luego si vayamos avanzando vamos a ir creando actividades aquí debajo le voy a mostrar otra una práctica que tengo acá para que así estén un poquito más enfocados un momentito que este es un curso que está un poquito más avanzado que el suyo es este pero el aula práctica es esta entonces para que vayan viendo más o menos vamos a ver que carguen porque según el aula práctica va teniendo más contenido como son muchos participantes se pone un poquito más pesado entonces la idea es esta si se fijan Juan Carlos por ejemplo tiene un banner en base al curso que él está desarrollando tiene los foros fue agregando carpeta fue agregando la guía didáctica material didáctico luego un foro en base a esa guía luego una asignación y así cada uno de ellos va desarrollando sus unidades ¿lo ven? el objetivo es porque el objetivo es que usted aprenda a hacer un curso como este que está montado aquí como este bien entonces claro recuerden que este curso tiene dos aristas y la parte de Moodle es muy extensa entonces si más adelante usted entiende que quiere reforzar esa parte entonces se le recomienda que hagan el curso de Moodle avanzado de Moodle avanzado en el cual ya hay siete semanas para usted dedicarse específicamente a Moodle bien entonces ya ahí las cosas cambian porque se ve la plataforma a profundidad y ya usted puede hacer cursos desde cero pero en esta primera en este primer curso lo que se busca es que usted por lo menos sepa agregar algún contenido y que pueda modificar las fechas ocultar algún contenido o mostrar algún contenido manejar el tema de las calificaciones bien que son cosas básicas que usted debe hacer cuando usted le coloca un curso en la plataforma virtual por lo regular ya viene con todo el contenido creado pero usted es quien lo va a administrar usted es quien va a decir cuándo se va a abrir una unidad y cuándo no cuándo se va a evaluar un participante cómo mostrarle al participante cómo van sus evaluaciones entonces esas son cosas básicas que ustedes deben saberla cuando concluyan esta acción formativa sobre el uso de la plataforma bien entonces solamente les pido paciencia y que se empoderen del curso no le cojan miedo a todo este contenido que nosotros hemos visto el curso tiene una cima de la montaña vamos subiendo una montaña y la unidad tres es la cima de esa montaña luego de la unidad tres entonces vamos a bajar la montaña otra vez con la unidad es cuatro y cinco bien entonces ya realmente depende de ustedes de asumir el reto y concluirlo de manera exitosa ya le estoy diciendo todo ya le estoy diciendo todo entonces vamos a ver que más se anima alguna duda antes de que finalicemos nada profe indicarle que ya yo puse en práctica lo que usted acaba de decir señores yo veo la misma gente hablando y aquí hay 20 gente conectado casi así que vamos a ver pónganse la pila dejen su timidez bien que son son las 10 y algo pero tenemos que para que ustedes tengan una idea yo he dado cuatro sesiones y miren el ánimo que tenemos así que vamos arriba César ya yo selecciono mis tópicos más y tengo mi captura excelente excelente adelante antes de salir donde dicen lo top se está cortando te escucho lejos pero te escucho es para donde dice por lo menos tópico 2 hay uno va a agregar tópico 2 te recomiendo tomar uno de más abajo que esté disponible eso que dicen tópicos están disponibles lo vas a personalizar le vas a colocar tu nombre eso es para que cuando vayas luego agregar más actividades como esta que tú ves aquí mira por ejemplo Ángela Pichardo que es la otra sesión que le estoy mostrando ella primero la identificó luego fuimos agregando otras actividades y al final sus unidades se van a ver como estas lo único que cada quien y todos tienen una razón de ser pero de la de la forma de la forma educativa ¿verdad? cuando hablábamos ahorita cuál es su área de trabajo su área de desarrollo profesional entonces usted va a trabajar aquí en base a ese curso que usted entiende que en su área laboral profesional ¿verdad? usted entiende que puede ser un boom que es algo que quizás no está creado que es algo que usted tiene sueña con llevar a la virtualidad o con impartir ese curso que todavía hoy en día no se imparte por ejemplo o si usted quiere hacer un curso que se imparte no importa lo importante es utilizar las herramientas pero sé que algo se les va a ocurrir pero tiene que ser de su área de trabajo yo no me voy a fijar en el contenido que usted cargue porque me es difícil saber de química que veo que aquí hay químicos no tengo no sé mucho de peluquería que también veo que hay personas aquí que trabajan en esa área bien o sea que se me hace muy difícil evaluarlo en su área de profesión pero sí en lo que respecta al contenido y cómo colocamos las actividades y la configuración de las actividades como tal si se fijan aquí no solamente es la identificación del área de trabajo pues luego de esta en la misma unidad tienen que crear un banner o una etiqueta e insertarlo debajo de su perfil bien aquí tenemos las guías de cómo hacerlo la idea al final es que quede un pequeño banner con ese curso que usted quiere hacer que usted lo va a crear en PowerPoint ahí se le indican las instrucciones y usted lo va a cargar como Ángel aquí lo cargó como Fátima aquí lo cargó y así sucesivamente si se fijan mira aquí tengo un panadero aquí tengo alguien de una estética aquí tengo alguien de me parece que esta persona aquí es de recurso humano evaluación de desempeño y así sucesivamente ¿Quién más? ¿Cómo se han sentido? Mucha información poca información complejo ¿Estamos bien? Una pregunta Maestro Adelante En el caso de la estructura ya del aula virtual que ya cada uno hemos seleccionado para ya el diseño como tal de los banners y la etiqueta que vamos a utilizar ¿Puede ser elegida? O sea a mi a mi criterio Sí aunque aquí les indica que deben crear un banner ¿Cómo colocar una etiqueta o banner? Pero aquí le dice ¿Cómo crearla desde cero? Hay diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar para crear Y por eso le pregunto porque usted me indicó el PowerPoint pero existen otras herramientas por ejemplo en Canvas se crean muy bien las etiquetas y los banners Puede ser O sea que yo puedo buscar opciones Claro que sí Gracias Y si puede compartir si encuentran algún audiovisual que muestre con facilidad cómo crear esa etiqueta y lo quieren compartir por el grupo de WhatsApp con sus compañeros para que ellos también se documenten y esa es la idea ¿Bien? Que ustedes conozcan diferentes herramientas y que ya cuando estén en este mundo entonces puedan utilizar esa herramienta para mejorar la acción formativa como tal que vayan a impartir Hoy en día todo es audiovisual Si se fijan nosotros cualquier cosa que queremos hacer ni siquiera vamos a Google Si queremos hacer algo distinto en la cocina vamos a YouTube y lo buscamos ¿Por qué? Porque el poder de un audiovisual es mucho mayor que la lectura o que ver simples imágenes en secuencia Cuando estamos viendo y escuchando un audiovisual a la vez audiovisual audiovisual nuestra capacidad de aprendizaje aumenta sobre un 50% en comparación con si fuera solamente lectura visual o si fuera solamente auditiva Entonces es importante tener ese conocimiento Yo sé que ustedes tienen sueño no quiero buscarlo ya tenemos una hora y media pero si nos quedamos aquí duramos dos horas y media María adelante María Maestro en cada unidad ¿Qué tiempo usted nos va a dar para terminarla? Si es una semana ¿Qué tiempo más o menos? Bueno, miren en esta actividad uno esta actividad uno déjenme ver qué tiempo aquí tiene la actividad uno de entrega no tiene un tiempo específico vamos a ver hoy es martes por lo regular la actividad abre en los lunes y cierra en los domingos aquí está que dice 10 de abril eso hay que cambiar porque realmente estamos en una semana que yo sé que es una semana muy delicada ¿Por qué? porque muchas personas salen de vacaciones tienen muchas cosas que hacer o entonces esto vamos a modificarlo bien la fecha de entrega de la unidad uno va a ser el miércoles 12 bien miércoles 12 pero lo siguiente porque tampoco podemos atrasarnos en el curso a menos que haya una razón justificada entonces miren lo que va a pasar si alguien no puede entregar el 12 va a poder continuar entregando cualquiera de esos días bien pero con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha por eso siempre hago énfasis en que trabajen primero los foros usted leyó su guía ¿verdad? usted leyó su guía en base a su guía trabaje los foros se gana esos puntos rápidos luego de los foros tome la evaluación ¿por qué? porque ya tiene la lectura fresca toma el examen que por lo regular tiene uno dos intentos y puede tomarlo sin sin temor los dos intentos pues él va a tomar en cuenta la calificación más alta de los dos intentos bien y ya cuando usted concluye con los foros y la evaluación teórica entonces se enfoca en las actividades prácticas ya sea del área metodológica o del área práctica como tal esas actividades toman mucho tiempo y por esa razón la dejamos de última y también ¿por qué? esta evaluación cierra el día en el cual indiquemos que cierra por ejemplo si vamos a cerrar el miércoles 12 las evaluaciones no nos permiten exceptuando la evaluación de la ley en general no nos permiten una realización fuera de fecha o sea que si esperamos que venzan yo voy a tener que venir y modificarla para permitir que usted la tome y no es la idea entonces si ya ustedes toman esto estas asignaciones si permiten que usted le entregue después del 12 y si le va a tener su pequeña penalidad pero esperemos que no que lo pueden entregar antes del 12 eso es lo bueno que vamos a tener hasta el 12 para la entrega lo no tan bueno es el lunes 10 va a abrir la unidad 2 la cual vamos a vamos a debatir el martes 11 en nuestro encuentro y esa unidad 2 va a cerrar el lunes 17 a la medianoche yo casi siempre pongo a cerrar las unidades los lunes porque porque los domingos todo el mundo está entregando y se pone un poquito lenta la plataforma y no me gusta como que se queden sin entregar por temas técnicos entonces lo dejo para el lunes y ya ahí las personas entregan más tranquilos María adelante no sé si el día maestro usted usted ya lo aclaró eso es que quería saber con respecto a la unidad 2 si después que se termine la unidad 1 uno puede continuar con la unidad 2 es decir usted dice que hasta la unidad 2 es hasta el 17 correcto ok ok gracias si se fijan el contenido de la unidad 2 aunque está aquí está oculta precisamente porque lo que no quiero es agobiarlo con tanta información a la vez bien entonces esto se va a ir habilitando las diferentes unidades se van a ir habilitando según vayamos avanzando bien bueno alguien más una persona más y cerramos si no ahí cerramos alguien más ok bueno señores de mi parte un placer estar nuevamente con el equipo del sur trabajando no es mi primera vez ya hemos impartido varios cursos allá de herramientas digitales de moodle avanzado de de tutor virtual y así sucesivamente tenía un tiempito desde el año pasado que no tomaba no impartía docencia en el sur y de verdad me siento muy bien por estar con ustedes nuevamente espero que les haya gustado la clase a ponerle mucho ánimo mucho empeño estoy disponible para ustedes y nada les veo en la meta pasen buenas noches feliz semana reflexión y como mucha bichuena bye bye gracias 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 gracias